Mira, Vero, los cursos empezaron en el ciclo lectivo, como todas las modalidades, el primero de marzo. Arrancamos con ya el ciclo lectivo 2023. Tenemos muchos cursos de distintas áreas, una propuesta interesante para todas las personas que se quieran capacitar, desde el área textil, administrativa, turismo, gastronomía, hotelería. Así que es muy variada la oferta educativa que tenemos en lo que es capacitación de adultos. Es totalmente gratuito, dependemos de la Dirección General de Escuelas. Esto es educación pública y gratuita, es la modalidad de adultos y formación profesional. ¿Qué requisitos tiene? Mira, Vero, los requisitos son tener 16 años, pueden cumplir en el transcurso del año, y después sin límite de edad, los requisitos es tener el DNI, el último estudio que tengan hecho. Depende del curso que vayan a dar, puede ser, la exigencia puede ser que sea primaria completa, secundaria completa, bueno, eso depende de cada curso y cada modalidad y cada especialidad. ¿Cuántos años llevan haciendo estos cursos? Cumplimos 10 años el año pasado. Y mira, los cursos tienen un promedio de entre 15 y 20 personas, depende de cada especialidad, hay veces que son más convocantes que otros, pero nosotros tenemos una matrícula que le llamamos al alumnado, a lo largo del año, a veces llegamos a casi 300 personas, capacitamos en el año. Los cursos son en horario vespertino, es en la franja de horario de 18 a 22 horas. Estamos en la secundaria 3, intermedianos 11-28, ahí estamos compartiendo con otras instituciones, la escuela es muy linda, es muy moderna, y bueno, ahí estamos para que se puedan inscribir, pueden pasar personalmente días hábiles de lunes a viernes de 18 a 22 horas, pueden hacerlo por Facebook, por Instagram, hay un celular donde se pueden inscribir, hay una preinscripción, pero ya como empezaron las clases, ya directamente la preinscripción ya pasó, así que vayan todos los interesados que quieran capacitarse, pueden ir directamente y comenzar. Tenés cursos cuatrimestrales, semestrales o anuales, depende el programa de cada curso y el tiempo que dure, pero son esas características, digamos, puede haber cursos cortos, de medio año o de año completo. Hay un curso nuevo que tenemos pensado, relacionado al turismo, que es en un cama de hotel, tenemos ya un poco encaminado el tema con la asociación de hoteles, para que nos brinden el espacio para un entorno formativo, digamos, lo que es una habitación escuela, y después tenemos algunos otros cursos nuevos también, como lencería y corcetería, que no dimos nunca, habilidades digitales o operador de herramientas de marketing digital, que es un curso relacionado a la tecnología que estamos implementando este año, así que creo que va a ser una linda propuesta para este ciclo lectivo.